Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno argentino removerá en las próximas horas los paneles solares de la Armada Argentina que fueron instalados por error y esto lo ha reconocido el propio gobierno argentino en territorio chileno. Los paneles de la Armada Argentina en territorio chileno. Bueno, y que llevaron al presidente Boric en medio de su gira en Europa a exigir su inmediata remoción. La frase es muy fuerte del presidente Boric. O lo sacan a la brevedad o lo sacamos nosotros. No hay que esperar hasta el verano como dijo el embajador argentino el viernes recién pasado. No, esperemos hasta el verano porque las situaciones del clima en esa zona Tierra del Fuego en la parte norte de Tierra del Fuego en la boca del estrecho de Magallanes territorio chileno no son las mejores condiciones oscurece muy temprano entonces vamos a esperar el verano para sacarlo. El presidente chileno dice no, 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 no. A la brevedad. Si no, lo sacamos nosotros. Usted solamente piense algo que tiene un conflicto dos vecinos en su cuadra y un vecino deja algo en el front una bolsa de basura en el front de la casa del vecino y le dice por favor no corresponde te solicito que la saques y la deje en el lugar adecuada y el otro dice sí, la saco pasado mañana no, ahora ahora o si no la voy a sacar yo eso significa que es mejor que la saque mañana argentina como está previsto que sea porque si no quedan cosas que no son adecuadas entre países vecinos no es adecuada corrijan si reconoce el error que se corrija rápido bueno pasadas las 15 horas de este lunes la propia armada comunicó que finalmente se trasladó personal y medios de la armada para dar inicio a las tareas de remoción de un panel solar instalado en territorio chileno dice en la hermana república de Chile el comunicado oficial al norte de la isla tierra del fuego bueno en este contexto el gobierno del presidente Javier Mele entonces estaría según informó la canciller materializando esta operación de extracción mañana martes ya eso es a la brevedad así lo aseguró el medio Infobae citando al diario La Nación que es la que tiene la fuente más exacta así que estaría estaría confirmado que las próximas horas este error debe quedar totalmente superado es demasiado chico vamos a asumir que es un error vamos a tomar las palabras del canciller chileno Alberto Fanclaver en que fue un error de buena fe no habiendo querido pasarse de listos sino mirar la si ustedes ven la foto que está aquí atrás mío la foto puede mover a equívoco es verdad hay un alambrado y el alambrado toda la instalación de Argentina está a un lado del alambrado lo que pasa es que ese alambrado es una división territorial de estancias locales no de la división fronteriza de países entonces si es de la armada aunque lo haya instalado una empresa privada se debieron haber fijado en los en las coordenadas satelitales no de un alambrado si seguían las coordenadas satelitales viene el alambrado en diagonal por decirlo de algún modo llega al hito 1 que es un es una construcción ahí está un cono por decir un naranjo y de ahí tira hacia el mar bueno quedaron dos paneles al lado chileno desde Argentina ya reconocieron como un error la extensión de la base militar a territorio chileno así mismo aseguraron según reportó la nación que está previsto que a las 14 horas parta una cuadrilla especial eso es de hoy lunes a la zona la que tendrá como misión desarmar esa estructura eso sí todo indica que el éxito de la operación dependerá del clima no hay ningún problema se entiende si hay voluntad de deshacer el error si mañana no se puede creo que no hay problema es la voluntad lo que importa de corregir un error como la vida misma vamos a la mesa y tomamos contacto de inmediato con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz Heraldo buenas noches gracias por recibirnos ¿cómo está? ¿qué tal Matías? muy buenas noches pucha que hay hartos temas porque aquí puede ser un error de personas que no consultaron que estaban lejos que no tenían señal ok pero en relaciones internacionales entre países limítrofes la voluntad de corregir un error a la brevedad y no dejarlo para mañana o para pasado es fundamental para generar precedentes ¿no es así? por cierto yo creo que la voluntad de corregir un error un error es serio es importante yo creo que el presidente de la república hizo bien al conversar directamente con el presidente de mi ley en esta conferencia sobre la paz en Ucrania y decirle directamente que este error serio a mi juicio tenía que ser corregido de inmediato o si no bueno Chile tendría que remover estos paneles solares que están en territorio chileno así que hay que valorar esta primero la decisión del presidente de hablar con el presidente de mi ley y de corregir esto de inmediato y no esperar hasta el verano eso era absolutamente inaceptable así que yo creo que esto es un episodio lamentable pero si se corrige en las próximas horas bueno eso va a salvaguardar las relaciones bilaterales pero aquí este es un error que es difícil de explicar porque que se hayan guiado por la alambrada de un cerco de una estancia con la tecnología que existe hoy por un GPS o la tecnología que tiene la Armada Argentina para la instalación de los paneles de este puesto de vigilancia y control es difícil de explicar pero aquí hay un trasfondo que hay que recordar hay una tesis de algunos juristas argentinos muy antigua de que la boca oriental del estrecho de Magallanes sería de dominio argentino es decir que existiría una suerte de administración compartida del estrecho de Magallanes y eso es absurdo porque tanto el tratado de 1881 de límites como el acuerdo de paz y amistad de 1984 estableció claramente que Chile tiene el dominio total del estrecho de Magallanes sus dos riberas y esa esa tesis esa tesis llevó a que el año 2021 es decir hace relativamente poco tiempo atrás en un documento militar argentino firmado por el presidente Alberto Fernández exactamente si dijera que hay un dominio compartido la llamada directiva de política se llama disculpe para dar el dato exacto se llama directiva de política de defensa nacional directiva político militar la tengo aquí del boletín oficial de la república argentina que es del yo le voy a decir exactamente que es del 14 de julio del 21 así es entonces chile envió una nota de protesta a argentina el gobierno argentino aceptó la queja de nuestro país y se comprometió a enmendar este documento cuestión que aparentemente todavía no ha sucedido no ha sucedido ese trasfondo hace que este puesto este puesto de vigilancia y control justamente al lado de la boca oriental del Estrecho de Magallanes sea una situación entonces que hay que mirarla no simplemente como se pasaron tres metros y en una frontera tan larga como la que tiene Chile con Argentina siempre se producen o se pueden producir errores de esta naturaleza pero este es un error muy serio en un área muy sensible si estaba exactamente en el que quería preguntar eso porque está esta directiva de política de defensa nacional del presidente Alberto Fernández con el entonces canciller Felipe Solá y el jefe de gabinete Santiago Cafiero que firman este documento que que el gobierno chileno pide una corrección y rápidamente el entonces embajador argentino en Chile Rafael Bielsa reconoce el error y Argentina dice bueno se va a subsanar muy pronto el punto es que si uno va al boletín lo estoy viendo yo boletín oficial de Argentina hoy ustedes búsquenlo ahora está en internet en el anexo de este documento en la página 13 párrafo 2 le leo uno de los espacios compartidos que resulta compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo en la explotación estudio y control conjunto sobre el estrecho de Magallanes y el mar de Osa y el estrecho de Magallanes según los tratados que usted ha mencionado recuerdo perfectamente la frase son chilenos entonces por eso Argentina reconoció el error pero sigue y estas cosas que usted que tiene experiencia en tribunales internacionales estas cosas si siguen y no se sacan o no se hace el tachado bueno a lo mejor en 40 o 50 años más otros gobernantes en Chile y Argentina pueden decir bueno pero mire pues esto sigue y esto Chile nunca nos ha exigido que lo saquemos de los documentos si pero pero ojo Matías Chile envió una nota de protesta y Argentina reconoció que eso no correspondía a los tratados existentes entre los dos países así que no creo que esto constituya precedente para mí no ha bajado el anexo no hay una controversia no ha bajado el anexo está claro el tratado de límites de 1881 y el acuerdo de paz y amistad de 1984 y ahora hay que salvaguardar la relación bilateral porque es un país amigo un país con el cual debiéramos tener buenas relaciones pero al mismo tiempo yo diría serena firmeza hay que defender los intereses nacionales tratando de preservar la buena relación bilateral exactamente a ver le quiero preguntar otra cosa según su experiencia porque además usted ha sido veedor ha estado en tribunales tiene más de carrete en esto que cualquiera de los que nos está escuchando para algunos bueno pasarse del límite obvio en cualquier parte si Chile lo hace sería exactamente igual a que no hay chauvinismos de por medio Chile no puede poner una base en la de argentinos eso está claro ni viceversa no evidentemente que no por supuesto ¿qué significa el que un país ponga una base militar en el inmediato metro de un país con el otro? eso para algunos no es bien visto no es un modal aceptable o no es un modal adecuado entre países que tienen la relación de Chile y Argentina ¿usted lo lee así o es un error? bueno este es un puesto de vigilancia y control pegado a la línea fronteriza desde ya eso llama la atención pero no constituye en sí un problema insalvable o que vaya a afectar la relación bilateral como digo el trasfondo es lo complejo esta tesis como digo relativamente antigua de algunos puristas argentinos respecto a que hay una suerte de copropiedad porque habría un dominio argentino en la boca oriental del estrecho de Magallanes que no tiene ningún sustento y que bueno se plasma en esta en este documento en esta directiva del año 20-21 y por eso que Chile hizo bien en su momento de presentar una nota de protesta Argentina reconoció la queja de nuestro país y eso tiene que quedar bien establecido porque es lo que corresponde a los tratados existentes entre los dos países pero bueno yo creo que Argentina tiene derecho a tener en su territorio un puesto de vigilancia pero llama la atención que sea pegado justo a la línea fronteriza y como digo el trasfondo es lo complejo y porque además Argentina ha dicho que bueno esta tesis favorecería la proyección a la Antártica etcétera y hay una declaración reciente del presidente Millet diciendo que se va a instalar una base conjunta con Estados Unidos para proyectar Argentina hacia la Antártica aunque más bien se refiere al Atlántico y a las Islas Malvinas pero todos esos son temas que meten algo de ruido si bien es cierto que Chile y Argentina tienen muchas cosas en común y tenemos la defensa incluso de los mares alrededor de la Antártica donde hay incluso propuestas conjuntas de nuestros dos países para tener un área marina protegida alrededor de la península Antártica entonces hay temas en común pero hay también divergencias porque por ejemplo tenemos reclamos territoriales que se sobreponen sobre la Antártica que están congelados en el marco del Tratado Antártico entonces toda esta situación lo que hace es crear ruido y por eso hay que superarlo rápidamente y que esto no afecte la confianza mutua entre los dos países ahora es una muy buena señal que el gobierno argentino sea diligente y enmiende no solamente la postura de estos paneles sino que la postura del embajador argentino en Chile que diga que es para el verano porque que lo haga mañana mismo es muy bueno porque porque si no obliga a que Chile lo saque y por mucho que sea territorio chileno eso genera una molestia en que ves que evidentemente y eso sería no el camino ideal y es mejor que los propios argentinos como han dicho en las próximas horas reinstalen esos paneles solares en territorio argentino que es lo que corresponde así que espero que en las próximas horas o en los próximos días ciertamente esta semana este impase quede superado si así debería ser no a ver respecto de este caso usted conoce al embajador que está en Chile hoy día porque tiene una trayectoria muy brillante desde el punto de vista diplomático pero también que tiene sus historias de ser muy no sé cómo calificarlo pero de un carácter muy fuerte que da entrevistas y dice cosas ¿me escucha bien o no? no no me está escuchando parece pero vamos a ver si solucionamos ahí el el audio con Heraldo Muñoz ex canciller chileno en este impase que se va a solucionar en las próximas horas y que el gobierno argentino no solo ha reconocido sino que por suerte en este caso se podrá ver en los hechos que mañana si es que el clima lo permite en torno al mediodía a dos de la tarde o durante es un día muy corto allí en esa zona pudiera quedar ya solucionado y el retiro de este material ahí estamos viendo exactamente la gráfica donde fue puesto por error mire usted pues hay un descampado total y hay posiciones de la Armada Argentina y hay un faro hay una posición chilena sí es un faro que vive un oficial o un suboficial de la Armada chilena con su familia pero es un faro en el ingreso del oriente del estrecho de Magallanes así que estas cosas no hay que dejarlas pasar no se trata porque sea Chile o Argentina en general porque van generando ruidos en las relaciones van generando rencillas van generando historias de desencuentros que es mejor solucionarlas de inmediato Chile se da cuenta Chile exige Argentina reconoce el error podría ser para el otro lado perfectamente a lo mejor y creo que tendríamos que exigir lo mismo sería una imprudencia que no se reaccione de esa misma manera son las formas en que se demuestra que los errores se pueden corregir con diligencia y demuestra una buena voluntad en ese caso así que vamos a ver en la información que nos da en la prensa argentina de todas formas el diario La Nación de Buenos Aires hace un par de horas hace una horita aproximadamente hace una crónica cita a Fuentes Heraldo volvimos ¿no? ¿volvió ahí a escucharme? sí así es ahora escucho Matías gracias señalaba yo que el diario La Nación de hace muy poco rato en una crónica citando Fuentes de la Cancillería Argentina señala que ellos estiman que el presidente Boric hizo una utilización de este error dado que la oposición en Chile lo había presionado entonces estas cosas por eso que son complicadas porque empiezan a escalar las declaraciones y las especulaciones de lado y lado y siempre hay halcones y palomas y los halcones de lado y lado pueden empezar de echarle brazas al fuego en Argentina lo sabrá que le digan Boric está usando esto en contra nuestro cosa que no está aprobado bueno y por eso estas materias hay que tratarlas con mucha serenidad pero con firmeza ambas cosas son compatibles y no se puede simplemente dejar de lado un interés nacional como la invasión o la introducción de materiales de un puesto de vigilancia argentino en territorio chileno eso no es aceptable y tiene que ser corregido y eso no significa escalar sino que significa resolver resolver una situación para dejarla atrás a la brevedad posible y ahí no hay utilización política cuando están en juego los intereses de Chile el juego de la política tiene que ser dejado de lado este es un tema de Estado y hay que resolverlo rápidamente me parece bien lo que hizo el presidente de la república al conversarlo directamente con el presidente Millet las cosas se conversan directamente con franqueza para resolverlas y aparentemente lo que hay es una buena voluntad de Argentina de resolver esta situación rápidamente y eso es lo que importa en el juicio ¿hay algún atisbo de corrección de parte del presidente al canciller Fanclaver porque el día viernes había hecho declaraciones en que era un error de buena fe y no reaccionó con la misma rapidez el canciller que lo hizo el presidente en exigir a la Argentina esta diligencia en la acción correctiva ¿usted ve que el presidente de la república o por qué ve que el presidente de la república sube un tono respecto del propio canciller no debió haber sido el canciller el que contestaba al canciller en este tono? bueno pero la cancillería dirigida por el canciller Fanclaver ya había mandado una nota en su momento para que esto se corrigiera a la brevedad lo que hace el presidente de la república simplemente es decir bueno esto hay que corregirlo ya y creo que él reacciona a las declaraciones de que bueno esto se puede hacer pero en el verano cuando mejore el clima no eso no es aceptable y yo creo que el presidente reacciona a esa situación es decir esto hay que resolverlo y hay que resolverlo rápido justamente para que no escale y se transforme en un problema que afecte la relación bilateral mi pregunta es técnicamente con los códigos de la diplomacia no hay una asimetría en que al embajador argentino le responde el presidente chileno no debió haber quedado a nivel de cancillerías y que el canciller Fanclaver fuera el que dijera le exigimos al gobierno argentino que actúe ya en retirar estos paneles Matías las relaciones diplomáticas son dinámicas y van cambiando y un embajador generalmente representa su gobierno y por lo tanto lo que hace el presidente de la república es reaccionar a la postura argentina y lo que hace es decir esto hay que resolverlo ya no hay que permitir que se arrastre en el tiempo porque eso sí que no es aceptable en primer lugar y segundo puede llevar a un deterioro de la confianza mutua de modo que siendo dinámicas las relaciones internacionales lo que hace el presidente creo es reaccionar a las nuevas circunstancias y tratar de remediar esta situación a la brevedad posible y a mí me parece que ese es un buen camino para preservar la relación bilateral ¿y cómo quedan después las relaciones una vez que ocurre un error que se subsana y se da vuelta la hoja o se retrocede? me refiero por ejemplo trabajos conjuntos de las armadas en esa zona acuerdos no sé el día de mañana estos mismos paneles pudieron haber sido puestos en conjunto por Chile y Argentina para sacar ambos provechos Chile tiene un faro ahí mismo entonces esto debe haber sido fruto del trabajo conjunto paneles para los dos energía para los dos ¿cómo quedan las relaciones allí? sí yo creo que esa esa hubiera sido la mejor solución pero hay mucha interacción incluso entre las dos armadas entre los gobiernos locales de ambos lados eso no se detiene y eso es importante de mantenerlo presente e incluso el presidente en ese sentido el presidente Boric ha tenido una actitud a mi juicio muy apropiada al haber ido pese a las diferencias políticas entre el gobierno de Milley lo que él representa y lo que representa el presidente Boric al ir de inmediato a la transmisión del mando estar presente y pese a las diferencias el promover la relación tan amplia y compleja y enriquecedora que existe entre los dos países en el plano económico en el plano cultural en el plano social y pese a las diferencias políticas esa relación tiene que continuar y hay que estos episodios tratar de resolverlos a la brevea posible y que no vayan instalando la desconfianza porque hay diferencias que tenemos entre los dos países pero en el pasado hemos sabido resolverlas a través de la negociación a través de mecanismos de paz que son los que corresponden a la diplomacia de nuestro país y afortunadamente cuando hemos enfrentado diferencias y controversias hemos sabido resolverlas por la vía del diálogo de la negociación por último brevemente para no quitarle más tiempo Heraldo Chile y Argentina han demostrado que tienen los hechos no opinables ni mucho menos vocaciones distintas respecto de ocupar cada uno su territorio con personas con nacionales con hacer desarrollo alguien me decía que cuando se firmó el tratado en los 80 cuando hubo complejidad y tensión en los 80 fines de los 70 Chile-Argentina las ciudades que tenía Chile y Argentina en la zona eran similares en tamaño y que hoy día entre Ushuaia y se llama Río Grande una de las ciudades importantes que tiene Argentina allí versus las ciudades que tiene Chile es más de 10 o 15 veces la cantidad de gente que vive en Argentina versus en Chile y los desarrollos que hace Argentina versus los que hace Chile ¿hay alguna autocrítica que el Estado de Chile en sus distintos gobiernos de alguna manera no ha puesto el ojo en demostrar más presencia en la zona? Bueno yo quisiera más presencia nuestra en esa zona en la región de Magallanes y en la Antártica chilena creo que es lo que corresponde pero también Argentina reconoce incluso en un discurso reciente aquel que el presidente Milley cuando anunció que se establecería una base Antártica naval conjunta con Estados Unidos en Ushuaia reconocía que Punta Arena sigue siendo la puerta de entrada de buena parte del mundo a la Antártica y eso es importante pero creo que el desarrollo de Puerto Williams el desarrollo de la región de la Antártica chilena y Magallanes debiera profundizarse a mi juicio ahí hay hay varios otros temas la Patagonia chilena una reserva de la biósfera las áreas marinas protegidas de Cabo de Hornos por ejemplo son todas iniciativas que hay que cultivar que hay que profundizar y desarrollar así que sí yo creo que el Estado chileno debiera hacer más y ojalá que podamos ir en esa dirección porque bueno Argentina sí tiene esa perspectiva y me parece que si bien es cierto que Punta Arena sigue siendo la puerta de entrada y hay hechos muy significativos el Secretario General de Naciones Unidas cuando va a la Antártica viene por la vía de un avión chileno entra y sale desde Punta Arena a la base Naval Frey todo eso es muy significativo pero creo que no hay que dejarse estar y un mayor desarrollo de la región de Magallanes y la Antártica chilena creo que es lo que sería deseable Geraldo Muñoz ex canciller de Chile muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche como siempre gracias Geraldo muy buenas noches gracias si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea CAMERP es para ti facturación electrónica integración en bancos flujos de caja remuneraciones todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UF al año toda la info en CAMERP.cl o en comercial arroba CAMERP.cl hacemos una pausa y volvemos espérenos y aumenta la delincuencia no grave robos evítenlos con Tepille la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad de audio disuasivo en tiempo real Tepille protege 24 7 su empresa y también su hogar no sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepille punto CL ahí en el corte estábamos conversando ya con nuestros próximos invitados adelantando un poco la conversación que vamos a tener es el senador de la democracia cristiana Iván Flores Iván buenas noches gracias por estar aquí hola Matías encantado bueno tiene que ver con un viaje que harán a España justamente a tratar temas de relaciones entiendo con la Unión Europea no solamente con ese país es en España no es así pero bueno está la situación del embajador chileno en España que naturalmente sale a la palestra nos gustaría saber cuál es la opinión que tiene y si va a tener alguna reunión con él si mira efectivamente vamos a estar los presidentes de la Comisión de Seguridad de Defensa y también el presidente del Senado por parte del Senado de la República en un trabajo con las más altas autoridades en materia de inteligencia policial de antiterrorismo porque nos interesa conocer no solamente la experiencia sino que a ver recuerda que entre Francia y España han sido los grandes aportes para nuestro código penal en una serie de materias de cómo enfrentar desafíos y particularmente en términos de antiterrorismo y también de sistemas de inteligencia que es muy complicado justo cuando estábamos trabajando dos proyectos de ley la ley antiterrorista el proyecto es un proyecto de nuestra iniciativa de Osandón de Vodanovic lo juntamos más el del gobierno y ahora está en la Cámara luego tenemos el sistema nacional de inteligencia que ha estado bastante enredado en la Cámara de Diputados que esperemos que llegue a nuestra comisión pronto o lo vamos a hacer en conjunto con defensa estamos trabajando una serie de materias que nos hacen que lo que quedó pendiente en diciembre del año pasado cuando estábamos trabajando sobre la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea un acuerdo importantísimo o sea si ya el TPP11 que fue debatido tenía algunos elementos de posibilidades de mejora en el mercado internacional de Chile con 11 países con la comunidad europea son 27 países y Chile tiene un sitio de privilegio yo fui en noviembre trabajamos el tema agrícola con los españoles que presidían el Parlamento Europeo y luego lo que hicimos fue apurar el transitorio que ya se firmó por Cancillería estando nosotros allí en una fecha insospechada porque se pensaba que se iba a firmar ahora en el mes de abril o mayo antes de las elecciones de los europarlamentarios se anticipó y ahí tenemos eso entonces bueno vamos a pasar por España bien lo dice justo en un momento en que este funcionario amigo del presidente con tanta falta de oficio de prudencia de capacidad de entender lo que significa el ejercicio diplomático y como compromete no solamente al gobierno a su gobierno sino que como compromete al país haciendo tontería para que lo digamos con franqueza porque lo del embajador Velasco no es un acontecimiento aislado recordemos que lo primero fueron sus dichos siendo embajador de la República de Chile un embajador representa políticas de Estado representa al Estado y a todos nosotros no puede tener una postura política y defender solamente su interés y lo que hace fue pregarle a todo el socialismo democrático y al Partido Comunista que habían sido parte primero de la concertación y luego sobre la nueva mayoría echándole la culpa a los gobiernos de la concertación sobre las causas del estallido social luego la famosa foto que yo creo que es lo menos importante comiendo langosta un poco chorreado pero bueno o los piecitos desnudos esos son tonterías lo relevante aquí es que se mete en temas que no conoce los sistemas de armas o los sistemas de protección nacional son temas súper delicados le va a ofrecer negocios a los españoles no conociendo el tema no siendo su área ofrecer negocios o hace un comentario que se puede descontextualizar porque de hecho entiendo que él alega en la tercera mañana había un artículo que él alega con sus cercanos de que se ha sacado de contexto porque él no le dice mire nosotros tenemos un presupuesto de tanto porque no nos venden tal y cual armamento porque entonces Israel no sino que dice mire una situación de público conocimiento que hay una atención que no es solo Chile el que ha tenido diferencias con Israel y ha puesto reparos a la relación de compras militares bueno en ese contexto España podría entrar a competir como un proveedor es bien genérico lo que dice el embajador Velasco ¿no estaremos haciendo una tormenta en un vaso de agua? yo creo que no porque además es un tema sensible pues o sea muchos de nosotros hemos estado criticando estamos advirtiendo lo que va a significar este genocidio que está ocurriendo en Palestina hay un exterminio allí hoy día leía cifras de los trabajadores de la luna roja que es el equivalente a la cruz roja van más de 200 asesinados van más de casi 25 mil mujeres y niños asesinados eso no es una guerra eso es un exterminio pero independientemente de eso que es la situación hoy día de ese genocidio que comete Israel con mucha oposición dentro de su propio dentro de su propio estado tenemos un embajador que lo que hace es justificar lo que pasó en la FIDAE de 2024 en donde a mi entender y yo lo dije también a mi no me gustaría ver volar aviones israelitas que antes han pasado por encima de Gaza bueno en este contexto señalarle a los españoles que son proveedores de sistemas de armamento chilenos o sea a ver España produce submarinos produce portaaviones produce tanques pero no produce la tecnología digital que tiene Israel y ojo te guste no te guste me guste no me guste finalmente Israel hoy día es absolutamente estratégico en el trabajo de las policías con software con sistemas muy avanzados dentro de lo que se ha estado tratando de implementar yo diría en las últimas décadas pero también en cuestiones militares una cosa es una pistola es un arma física y otra cosa son sistemas por lo tanto uno no puede cortar independientemente de la postura política que uno o otro tenga y en este caso lo que hizo el embajador fue establecer un resultado a priori producto de esta tensión se abre el espacio para comprarle armamento español que antes estaban hasta ahora están prohibiendo los israelitas al no tener las dificultades de compra ni mucho menos ¿no se estará sobreinterpretando sus palabras? yo creo que fue absolutamente imprudente y no solamente yo diría que fue imprudente sino que lo que hace además es ser tremendamente inoportuno porque opacó la gira del presidente una gira que estaba en el contexto de lo que ya habíamos señalado en esta conversación Matías que es la importancia que tiene la Unión Europea para Chile hoy día o sea no podemos seguir colocando todos los huevos en la misma canasta y pensar que solo el Asia profunda solo China va a ser finalmente el que nos resuelve los problemas todo lo contrario estamos teniendo problemas hay que potenciar la relación con la Unión Europea y por lo tanto la gira del presidente que fue una buena gira ¿no? o sea Francia Alemania Suecia estar en esta búsqueda de acuerdo por la paz colocarle sustento a la OTAN siendo Chile un no miembro de la OTAN pero es un apadrinado de la OTAN y por lo tanto para defender la libertad la democracia en fin lo que se defiende después de la de la Segunda Guerra Mundial y en este contexto entonces que haya salido el embajador con esto fue tremendamente inoportuno para la propia gira del presidente pero además fue imprudente porque se mete en un tema que no conoce y establece un punto de oferta porque en el fondo lo plantea así ante una situación que ya de suyo venía siendo delicada entre el presidente Boric y en el mundo diplomático con la representación israelita y Estados Unidos y hay un nexo allí entonces en el idioma diplomático Matías yo creo que estaba escuchando parte de la entrevista con Heraldo a propósito del argentino el idioma es súper importante y las formas son muy importantes los gestos son importantes la diplomacia lo que trata de hacer es finalmente fortalecer los lazos de amistad de cooperación no se hace diplomacia para hacer la guerra no se hace diplomacia para generar más tensión y le generó dos incendios inmediatos al presidente aparte de lo que había tenido con Cast una gira destitosa que se pone resbalosa por esos acontecimientos ¿amerita a su juicio revisar la permanencia del alcalde del embajador verasco? si yo fuera presidente ya la habría echado para ser franco porque está bien un error lo puede cometer cualquiera dos puede significar falta de oficio o experiencia pero tres y en este tipo de cosas donde él sabe que son materia del ministerio de defensa y de relaciones exteriores para establecer los sistemas de defensa nacional que son cuestiones súper delicadas no las puede tratar un embajador así nomás entonces aquí claramente esta imprudencia lo coloca en una situación difícil y yo espero que el presidente Boris no siga poniendo escudo a quienes no tienen los méritos para ser un embajador en un país tan importante como España España no es cualquier cosa usted está diciendo que está ahí porque es amigo del presidente pero y que duda cabe o sea yo pienso Matías lo mismo que pasa con el poder judicial a raíz del caso cierto porque es el corazón del asunto los nombramientos de cargos críticos deben ser hechos por los gobiernos con los mejores currículum y no solamente el currículum académico formal sino que con las mejores personas con las mejores habilidades yo creo que esta esta dicotomía que hay entre el nombramiento de embajadores de carrera que tienen una formación profesional previa que tienen una preparación en la Academia Diplomática de Chile que los preparan para poder actuar en el mundo de las relaciones exteriores en representación del Estado no de su partido político de su sector o de su propia visión sino que los preparan para otras cosas yo creo que no deberían existir los embajadores políticos pero eso sí que no existe no sé si en otros países del mundo no puedo afirmar que en ninguna parte pero es una norma al menos en Chile en todos los gobiernos que yo recuerde hay personas o diplomáticos específicos que el presidente los pone incluso sin haber sido nunca diplomáticos bueno mi opinión es que no deberían haberlo o sea a ver no porque se ha hecho significa que esté bueno se han nombrado los jueces se han nombrado notarios se han nombrado conservadores siempre de una terna que entre comillas concursables que la corte suprema o la corte lo propone al ministerio de justicia o resuelve y eso yo creo que le resta transparencia hay mucha opacidad en ese proceso y por qué no pensar entonces que en el mundo diplomático que es tan delicado que requiere tanta capacidad no puede hacerse lo mismo o sea la historia para atrás es la historia para atrás pero de aquí para adelante por qué tendrían que haber embajadores políticos entiendo que hay muchos países de democracia occidental y modernas que el congreso tiene que respaldar en los nombramientos de embajadores bueno pero pero sin duda pero no es no es cualquier embajador son aquellos embajadores críticos son aquellos embajadores que representan al al país en países que son tremendamente relevantes para no solamente para la relación cultural sino que para la económica para la política entonces yo yo soy más inclinado a la transparencia a la tecnocracia más que a la misma en todo orden de cosas ¿tiene alguna responsabilidad del canciller Fanclaven en lo que ha pasado con el embajador Velasco? ¿ha sido lo diligente que usted esperaba en tomar una determinación sobre su continuidad honestamente yo creo que conociendo al embajador Fanclaven a nuestro canciller no debe comulgar para nada ni con lo que ha dicho el embajador ni tampoco con su procedimiento eso es lo que se percibe de sus palabras o sea Fanclaven es un embajador de carrera además un tipo maduro prudente es un experto en Europa o sea Fanclaven no es cualquier diplomático su vida la ha hecho construyendo estudios sobre la revolución europea yo creo que se le debe revolver el arma cada vez que este embajador tiene un desatino un desaguisado a fines de la semana pasada dijo que iba a pedir un informe el informe porque hemos leído ya llegó a la cancillería es porque no ha llegado a Chile suponemos que llega mañana con el presidente a Chile es muy diplomático el canciller pues si el canciller de la república estas son decisiones privativas del presidente el canciller no le puede decir mucho menos públicamente al presidente sabe que más sabe que este muchacho no es porque sea un tipo joven saca a esta persona que no tiene la experiencia ni la altura ni la capacidad para ser embajador en un país tan relevante para nuestro país en términos de inversiones en términos de exportaciones e importaciones en términos de la relación cultural que existe poner a alguien que jamás tuvo relación con el mundo diplomático él es un abogado entiendo que ha hecho algunas cosas en su profesión pero no tiene ninguna experiencia en diplomacia entonces bueno pónganlo de embajador en un país tranquilito pues Mozambique puede ser un buen país ahí va a estar tranquilo no pasa nada de lo que haga o diga ya pero si puede pasar en España de la visita que ustedes van a hacer a Europa para juntarse con estos expertos en la agencia de inteligencia y el centro de infraestructura crítica ¿qué agenda de trabajo lleva? ¿por qué se te pasa que es relevante la agenda de Chile en el día? muy intenso yo voy a decir lo que honestamente puedo decir pero lo que la prensa trata respecto de nuestra situación en términos de seguridad pública en términos de convivencia social de lo que nos está pasando con una inmigración absolutamente descontrolada que dicho sea de paso ayer salió un informe en donde el 60% de los migrantes ilegales entraron entre el 18 y el 22 y de ellos el 90% son venezolanos muchos de los cuales no están empadronados no tenemos ninguna idea de qué se trata con ellos lo hablaba con el director nacional de migración y me dice mira los inmigrantes fantasmas que son algunos algunos muchos nadie sabe siquiera están cometiendo delitos nadie sabe dónde están y las órdenes de expulsión que son 28 mil órdenes de expulsión tanto judiciales como administrativas hoy día no tienen destino por lo tanto quienes promueven romper relaciones con Venezuela qué rico sería romperlas porque la dictadura hoy día expresada a través de su esbirro desde un del fiscal sí pero es un fiscal entre comillas histriónico que lo que hace ser tan folclórico como su dictador jefe sin ninguna autonomía lo que hace finalmente es bloquear la posibilidad de recibir de vuelta aquellos delincuentes que pasaron a través de fronteras no controladas que hasta el día de hoy siguen no estando controladas tenemos 826 kilómetros con Bolivia y tenemos 180 con Perú claro tenemos fuerzas armadas pero la cantidad de efectivos de las fuerzas armadas con las atribuciones acotadas o sea de atribuciones así se las apretaron a sana el estado en el norte la verdad es que hacen que su trabajo sea poco efectivo siguen pasando inmigrantes ilegales entonces migraciones chilenas dependientes del ministerio interior dice mira suponemos que pueden ser como 150 mil y podrán ser 250 mil sí podrán ser y podrán ser 300 mil sí también nadie sabe ¿qué se puede hacer? mira primero no no podemos romper relaciones con Venezuela porque ahí si nos fregamos porque no tendría ninguna posibilidad de repatriarle a aquellos delincuentes que hoy día están con orden de impulsión judicial y ojo Matías en nuestra situación en general de seguridad si aumentáramos la capacidad del ministerio público que el ministerio público lo está pidiendo a gritos a gritos para no ser el país con el peor indicador de fiscales de causas por fiscal o de fiscales por habitantes somos el peor país de América estamos tres veces más bajo que Colombia y que México y a la mitad de Ecuador o sea si queremos ser persecutores del delito necesitamos entregarle herramientas y recursos al ministerio público y el proyecto de fortalecimiento le da un cuarto de lo que está pidiendo la fiscalía y se lo da en cuatro años y esos cuatro años desde que se termine de aprobar el proyecto de fortalecimiento del ministerio público que ya pasó para el otro gobierno resulta que en vez de repartir 205 fiscales nuevos 50 por año para llegar a 200 ¿cierto? le da 17 el primer año y le da 26 el segundo año y por lo tanto los fiscales que necesitan en el mínimo de un euro van a llegar en seis años más o sea si no podemos perseguir el delito Matías y aunque podamos perseguirlo ¿dónde los metemos? cuando el presidente Piñera por la pandemia se vio obligado a indultar a más de 2.000 internos de las cárceles chineras ¿por qué lo hizo? porque habían 42.000 cupos estamos hablando del año 21-22 habían 42.000 cupos en las cárceles espacios para presos pero habían 56.000 presos pues ¿sabes? hoy día tenemos 1.000 cupos más tenemos 43.000 cupos con 59.000 presos el estallido que ocurre en la cárcel más segura de Chile la cárcel de alta seguridad donde los presos hicieron lo que quisieron adentro ¿no? hoy día nos da una señal de alerta entonces no tenemos una capacidad persecutora tal que dé cuenta de los delitos que se están cometiendo en Chile y aunque la tuviéramos no tenemos donde dejarlo porque no cabe un tipo más a no ser que los arrumemos yo no tengo problema con eso si hay que apretar las cárceles se apretarán las cárceles o sea me preocupa más lo que pasa con esos delincuentes afuera en la calle que lo que les pasa allá adentro defendiendo los derechos fundamentales todo lo que tú quieras pero hay que apretar o sea hasta cuándo vamos a seguir teniendo un sistema de balanceado donde los perseguimos y los mandamos a la cárcel no, no hay posibilidad entonces ¿qué van a hacer? van a relativizar la prisión preventiva y los van a mandar de prisión nocturna y nunca más se ven porque nadie sabe quiénes son y se van a mandar a cambiar de la casa y no los encontramos bueno todo eso cuando uno empieza a juntar Matías no hay ninguna posibilidad ninguna de lograr mejores indicadores en seguridad si no terminamos con la corrupción ojo y esto no es teoría hay teorías en esta materia pero si no terminamos con la corrupción ojo ¿cuántas fiscalías han detectado puntos de corrupción y liga con el crimen organizado? aduanas gendarmería los gendarmes traficando armas la mafia que hubo de este grupo de carabineros que le cobraba por protección a comerciantes bueno esas semillas de corrupción hacen que finalmente las instituciones del Estado parte de eso lo que se puede hacer o investigar con más fiscales y más firmes fiscalías nos pilló el tiempo por sobre ese tema podríamos estar horas conversando y va a ser el senador de ser como siempre en ese equipo estuve escuchando muy atentamente a nuestro amigo Heraldo Muñoz es muy diplomático por suerte los argentinos se pasaron tres metros ¿cómo? pues es re simple pues y si no se hubiesen pasado tres metros no hubiese pasado nada estas construcciones están hechas exactamente enfrente del faro delito uno si no se hubiesen pasado los argentinos habría reclamado a alguien no habría problema si no se pasa en su territorio no pues vamos a la historia 1881 se fija el tratado que establece que Chile es el dueño que el Estrecho Magallanes es soberanía de Chile y se fija el punto en donde hasta podían llegar los argentinos pero el control del Estrecho Chileno y hoy día en una situación extremadamente crítica porque recordemos que el Canal de Panamá es lo que opaca el Estrecho Magallanes por la conexión de los dos océanos se construye el Canal de Panamá funcionó fantástico hasta hace un par de años atrás porque no entraban los super cargadores de contenedores hacen el nuevo canal y hoy día el canal está con problemas porque no tiene agua cambio climático todo el mundo está mirando el Estrecho Magallanes y se le ocurre a los argentinos construirlo en febrero y nadie dijo nada en abril ¿qué es lo que hace Milley? Milley lo que dice es anunciar en Argentina que se va a construir una base junto con Estados Unidos en Ushuaía un tremendo puerto una base naval gigantesca acto seguido establece el interés nacional por la recuperación de los derechos antárticos pero además sobre la FACLAN sobre la Malvinas en abril del mismo año el mismo mes el batallón número 4 infantería marina hace ejercicio en el VIL una zona tremendamente sensible para Chile y Argentina recordemos lo que nos pasó usted ve más de fondo aquí o sea no en esto Matías no hay que ser alarmista pero tampoco iluso yo quiero ser súper responsable en esto ¿por qué? porque si el tratado se firmó en 1881 recordemos que la primera mitad del siglo XX a principios de 1900 ya habían algunas personas que establecían que el estrecho debía ser de administración compartida ¿para qué? para tener el control sobre el tráfico y le instalan esta cuestión en donde por error creo yo instalaron estos paneles porque si no Chile no habría hecho nada o sea recién ahora que estamos en junio vienen a advertir algo que ocurrió en febrero entonces la pregunta es el farero seguro que avisó a su gobernador marítimo el gobernador marítimo a la autoridad marítima de Magallanes y este a la Directemar ¿supo el gobierno cuándo? es parte de lo que ustedes tendrán como senador de la república me imagino averiguar llamar consultar no hay espacio para jugar retas Matías tampoco para amenazas así brutales pero sabes que yo no creo que sea casual Miguel hace rato que está advirtiendo cosas raras senador de la ADC gracias por estar aquí esta noche pausa y volvemos espérenos de vuelta en vida pública revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24 horas.cl que se refiere a las lluvias que no cesan la seguidilla de sistemas frontales continuarían la próxima semana bueno se aproxima el invierno pero hay que estar atentos a la cantidad de lluvia que cae detalles 24 horas.cl veamos el pronóstico del tiempo para Santiago mañana y los próximos días a ver mañana nublado 14 grados de máxima probable 14 mínima está descubierto el miércoles con 12 y 6 los extremos de los termómetros jueves vuelve a caer agua 11 grados habrá lluvia ese día como máxima 11 mínima 7 el viernes persiste la lluvia con 12 de máxima y 6 de mínima probable para el sábado estar en 11 y 6 ahí se coló un 3 pero nada es humano meter los deditos 11 grados de máxima probable y 6 grados de mínima cielo cubierto y de fondo hablamos de reggaetón porque cuando hablamos de reggaetón este género musical que parecía pasajero pero que lleva ya varias décadas instalados surgen algunos nombres que representan a cabalidad el género urbano uno de esos es Don Omar quien hoy hizo noticia tras contar a través de sus redes sociales que padece cáncer a través de su cuenta de instagram el artista escribió la madrugada este lunes hoy sí pero mañana no tendré cáncer las buenas intenciones son bien recibidas nos vemos pronto dijo Don Omar ha estado en Chile de momento esto es lo único que ha dicho el cantante respecto a su enfermedad por lo que aún no hay claridad sobre qué tipo de cáncer padece o a qué tratamiento se someterá diversos artistas escribieron en los comentarios de su publicación y le enviaron mensajes de apoyo además de fanáticos que siguen su carrera así es con el estado de salud de Don Omar a quien naturalmente le deseamos a él como a otras personas que nos están viendo que están en tratamiento o padecen una enfermedad como esa la mejor la mejor de las suertes en sus tratamientos con Don Omar de fondo nos despedimos agradecemos su atención muy buenas noches gracias por venir gracias por ver